Parece que había llegado el momento Allá, allá en el cielo Les seré más útil Desde allá les daré consuelo No les abandonaré Allá, allá en el cielo Nos eres más útil Pues lado del Padre de los cielos ¿Quién nos abandonará? ¿Quién nos abandonará? ¿Quién nos abandonará? Gracias Padre por cuidarnos Gracias Padre por cuidarnos Gracias Padre por cuidarnos Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Allá, allá en el cielo Les seré más útil Gracias Padre por cuidarnos Gracias Padre por cuidarnos Gracias Padre por cuidarnos Gracias Padre por cuidarnos